¿Qué es la pareja de magnitudes? Es una persona mayor. En principio, cuando una persona tiene 4 o 5 años, pesa menos que cuando tiene 15 años. Es decir, a más edad, en principio, más pesamos. Lo que significa que la relación entre estas dos variables es de proporcionalidad directa. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es sí.